¡Suscríbete al canal! Ahora les presento los nuevos participantes de la semana. Esta vez el talento es nuevamente el canto. Hoy participan del Yo Sé, Federico, Joana y Paul. Si querés participar del certamen, solo tenés que mandarnos un mail a yo sé arroba sabes que tv punto com. Les presentamos a Federico Gastón Favre. Tiene 19 años y es de Córdoba Capital y le gusta mucho cantar. Veamos que tiene preparado hoy. Hola Fede, bienvenido al Yo Sé. Hola Santi, muchas gracias. ¿De dónde sos? De Barrio en Bosco, de acá de Córdoba Capital. ¿Cuántos años tenés? 18 años. ¿Y hace cuánto que cantas? Y canto más o menos de los 12 años aproximadamente. ¿12 años? ¿Hace mucho? Sí, hace mucho, hace mucho. Me gusta mucho cantar. ¿Y por qué te gusta tanto cantar? Porque yo por ahí cuando escucho una canción me transmiten muchas cosas y mi más grande deseo es poder transmitir eso a otras personas cuando yo canto. Ese es, digamos, como mi sueño. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Voy a cantar una canción del grupo A-Hash que se llama ¿Qué hago yo? Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Muchas gracias. Mientras te como un rayo de luz, como un aire encantador, liberaste con tu hechizo a mi recluso. Oh, corazón, tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención. No pensé que fuese un engaño ni una mentira. Oh, amor, me dices que te estás llamando, te vas y no un adiós. Sé muy bien qué harás en sus brazos. Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? Bailamos solo cuando puedes, te abrazo al esconder. Quedaría para tenerte a mi lado al amarse. Mis amigos dicen que te olvide, que antes de ti no era igual. Antes de ti mi vida no tenía sentido, antes de ti no sabía amar. ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Muchas gracias. Si querés que Federico siga en el certamen, envía Sabes, espacio A, al 1515. Les presentamos a Joana Mariel Garay. Ella viajó desde la localidad de Arroyito para presentarse en el certamen y mostrar lo que más le gusta hacer, cantar. Hola Joana, bienvenida al José. Hola, ¿cómo te va Santi? Bien. ¿Cuántos años tenés? 26. ¿De dónde sos? De Arroyito. ¿Y Arroyito a cuántos kilómetros de Córdoba queda? Y está en unos 115. ¡Un montón! Sí, un montón. ¿Y cuántos habitantes hay? Unos 30.000 más o menos. ¿Qué canción vas a cantar hoy? Un tanguito, Garganta con arena. ¿Y hace cuánto que cantás? Hace dos años, Inicio. ¿Hace poquito? Hace poquito, sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de cantar? Y folclore y tango, pero me llamo más el tango. Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Dale, muchas gracias. Ya ves, el día no amanece. Pula como lleneche, cántate un tango más. Ya ves, la noche se hace larga. Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona. Diciendo el punto y coma que nadie le canto. Tu voz, con duendes y fantasmas. Respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, Garganta con arena. Tu voz tiene la pena que mal enano canto. Canta, canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor. Canta, que trolo desde el cielo, debajo de tu almohada un brazo te dejó. Cantor, de un tango algo insolente. Hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor, de un tango equilibrista. No es un cantor artista con vicios de cantor. Ya ves, a mí ya vuelvo el aire. No falta siempre el aire cuando no está tu voz. Tu voz, que un día me enseñaste. El día que cantaste conmigo una canción. Canta, Garganta con arena. Vos tiene la pena que mal enano canto. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conoce tu dolor. Canta, que trolo desde el cielo, debajo de tu almohada un brazo te dejó. Gracias. Si querés que Joana siga en el certamen, envía a Sabés, espacio B, al 1515. Les presentamos a Paul Brian Dacol. Él tiene 24 años y vino desde La Calera para cantar en el certamen. Veamos con qué tema nos sorprenderá. Hola Paul, bienvenido al José. Gracias. ¿De dónde sos? De La Calera, la ciudad de La Calera. ¿Y por qué te gusta tanto cantar? Y mira, a mí me gusta mucho expresar lo que uno siente cuando uno está cantando. Y bueno, eso me gusta, es que expresarlo para la gente. ¿Hace cuánto que cantas? Y hace más o menos aproximadamente unos 5 o 6 años. ¿Bastante? Bastante, sí, sí. ¿Y qué canción vas a cantar? Voy a cantar Ángel de John Secada. ¿Cuántos años tenés? Tengo 24 años. Bueno, te deseo mucha suerte y el escenario es tuyo. Bueno, muchas gracias. No veo el futuro, quiero tenerte aquí, conmigo, lo necesito así. No pienses, no pienses en mañana, vamos a amarnos hoy, ahora. Este momento vivir, mi vida yo, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. Yo no quise decirte lo que yo no quería saber. De mí, tenía miedo sentir, pero tú, tú, me enseñaste a enfrentarme a la realidad, a la verdad. La realidad, la verdad, mi vida yo, trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. Mi ángel. Si quieres que Paul siga en el certamen, envía a Aves, espacio C, al 1515. Acordate que vos podés elegir el ganador de la semana, y a través de tu voto también podés ganarte premios. Tenés tiempo hasta el jueves a la tarde para seguir votando. Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal por facilitarnos la sala para las grabaciones. Y además, agradecemos a las siguientes firmas que nos apoyan. Ferniplast, Productos Plin, Windy y Hotel Zoom. Hacemos un corte y enseguida volvemos con más, ¿sabés qué? Diverti New es una empresa dedicada a hacer feliz a tu hijo en el día de su cumpleaños, haciendo de su fiesta una experiencia inolvidable. Estas son algunas de las atracciones. Barco pirata, zamba para niños, cancha de fútbol inflable, cama elástica, mini disco, castillos inflables y laberinto aéreo. Diverti New te espera en Avenida Rafael Núñez 6217, Arguello. En Foto Jardín sabemos lo importante que son tus recuerdos. Por eso te ofrecemos un servicio exclusivo de fotografía y video, para que vuelvas a disfrutar de esos momentos. Entra a nuestra web o búscanos en Facebook.